Esto nos da pie para charlar un poco de nacional, ¿no? Es imposible, lo decía anoche en el programa de televisión, y lo vuelvo a reiterar hoy, es imposible competir contra los brasileños. O sea, que hagan un brasileirao como hacen, y el ganador del brasileirao, que juegue una final de América contra el ganador de una Copa Libertaria de América que juegue en el resto de los países, que no sea Brasil. Porque este año se va a jugar la final en Río de Janeiro. Que va a haber un brasileño en la final, no tengo dudas. Y que van a haber dos brasileños en la final es muy factible también. Entonces, digo, hace el brasileirao, y el ganador del brasileirao lo hace jugar contra el ganador de la Copa Libertaria de América. No lo van a hacer a estos, ¿sabe por qué? Por la guita. Por lo que implican los clubes brasileños, por lo que implica el mercado brasileño. Pero a esta altura es inviable competirle a los brasileños. En octavo de final, octavo de final, hay seis brasileños instalados. Seis equipos brasileños en octavo de final. Entonces, a ver, que va a haber uno, reitero, no cabe la menor duda. No hay posibilidades de que no haya uno. Cinco están de un lado. O sea, en ocho hay cinco. Entonces ahí sabes que uno, seguramente, salvo que River haga una patria tremenda, que viene por ese lado, va a llegar un brasileño. Del otro lado está el Palmeiras. Solo el Palmeiras, que todavía es de los más fuertes. Exactamente. Pero no solo la calidad, la cantidad de los equipos, sino la calidad. Todos los equipos, o sea, de los que hay, al menos cuatro o cinco son de extrema calidad. Y todavía el más flojo, que es el Inter, se lleva a Rochet, que es de los mejores arqueros que hay en la Copa Libertadores. Tal cual. Fíjate que si le hubiese tocado a Nacional con el Inter, ¿cómo hacía? Yo creo que ahí Rochet no se iba al Inter. Es factible que... O al menos esperaba pasar ese momento. Qué interesante plantear el tema, ¿no? Porque si le pudo haber tocado perfectamente a Nacional el Inter. Estuvo a una bolilla. Estuvo a una bolilla de que le tocara el Inter de Porto Alegre. Imagínate vos que te lleven a Rochet. Yo creo que Nacional ahí sí hubiese charlado a un jugador. Creo que el jugador... ¿Qué tema complicado hubiese sido para el futbolista? Porque el jugador también debería priorizar ahí lo que implicó su pasaje por Nacional y dejar de percibir un dinero muy importante. Y vos no sabés si después se va a dar dentro de seis meses la misma oportunidad. Pero está lindo ese juego. ¿De qué hubiese hecho Rochet si en definitiva el rival de Nacional hubiese sido el Inter de Porto Alegre? Siendo el capitán de Nacional no podía irse al Inter. Y ahora se da la situación que si Suárez sigue... Veremos qué pasa, ¿no? En el gremio pueden ser rivales con Carvalho. Suárez lo quiso llevar al gremio y termina yendo al Inter, al rival. Sí, en este momento Suárez yo te diría que... Sí, no está en condición de llevar a nadie. Hoy por hoy no está, me da la sensación, no está con el vínculo con el presidente de poder sugerir la incorporación del jugador. Ya no tiene el vice ahí, ¿no? Ya no tiene el vice presidente. No tiene el vice que era el que acomodaba las cosas con Suárez. Bueno, a ver, Rochet no va a estar. No va a estar y Álvaro Gutiérrez pidió otro arquero. Yo preguntaba por Sebastián Viera, me dicen, a ver, por la edad que tiene y el perfil de arquero que en principio se va a buscar, es un arquero no de ese tipo de arqueros, de primera línea, sino uno, bueno, para pelear por ahí el puesto, pero de un perfil un poco más bajo. Igual me dicen, nunca se sabe en esto. Yo lo hubiese traído a Sebastián Viera. Ojo, no es que esté tampoco 100% afuera, pero... Primero, económicamente no es el problema. El Sebas ya está consolidado desde el punto de vista económico hace muchísimo tiempo. Después, se muere por jugar en Nacional desde hace mucho tiempo. Al menos hace cinco años que quiere venir a Nacional. Y bueno, yo estuve en la casa en una eliminatoria que no fue esta pasada, sino en la otra eliminatoria anterior en Marraquilla, con él y con la señora. Estuve almorzando y ya en aquel momento se moría por venir a jugar en Nacional. Se moría por venir a jugar en Nacional. Bueno, creo que lo ha dicho y vamos a tener la oportunidad de charlar con él en los próximos minutos. Después, a ver, Camilo Cándido no corre más. Obviamente, un lateral izquierdo van a buscar también. Me imagino. Ya estaban buscando, pero ahora con más insistencia. Porque no se van a quedar solo con Almeida que aparte no va a estar este fin de semana por lesión. ¿Qué otros jugadores, por ejemplo... Hay dos jugadores que todavía no trascendieron los nombres y que Nacional está interesado. Uno de ellos lo quiere Peñarol también. Y se ha hablado, sí, para Peñarol el caso de Alan Medina. Nacional también lo quiere. El futbolista de Liverpool. Exactamente, el futbolista de Liverpool. Por el lado de Peñarol, Rublio es el que está hablando ahora con Palma. Y por el lado de Nacional, no han ido tan lejos todavía como Peñarol, pero están interesados. Y el otro es el exdefensor, actual jugador de Fénix, Agustino Campo. Que, bueno, es extremo por derecha, que le vendría bien por características a Nacional. A Álvaro Gutiérrez le gusta mucho. Y es otro de los jugadores que tampoco es tan sencillo, pero es un poco más accesible que el caso de... Es buen jugador, Agustino Campo. Sí, hablé de recién... Y es rápido, aparte. Rápido, sí, sí, ha tenido buena gestión. Hablé recién con Álvaro Chijanes, me decía que él tiene contrato hasta diciembre, contrato hasta diciembre, y si Nacional lo quiere, en este caso, préstamo, préstamo, y al menos dice que me cubra Nacional el presupuesto de un mes. Al menos. Estamos hablando del entorno de los 100 mil dólares. Después veremos... Bueno, Alan Medina también tiene contrato con Liverpool hasta fin de año. Hasta fin de año, sí. Sí, el tema es que Liverpool sabe que si no lo negocia, se puede quedar con las manos vacías, ¿no? Tal cual. Por lo menos quedarse con un porcentaje del jugador y darlo, pero si no, no tiene sentido. O sea, Palma, que es un negociante, que es inteligente, yo creo que es el momento que pueda salir. También lo quieren trabajar para el exterior, así que, bueno, están todas las posibilidades. A ver, ¿qué otra chance hay de venta Nacional en este momento? Bueno, el caso de Fagundes, todavía no hay nada concreto, pero... Se descotizó Fagundes. La verdad que, sinceramente... Nacional tampoco va a esperar ahora los 8 millones, ¿no? No, no, que... Recuerdo que nos lo dijo, lo había desaparecido, lamentablemente. Qué increíble, ¿no? Tenés que hablar que... Tenés que hablar que ya no está Fuentes... Me suena rarísimo a mí. Sí, sí. A todo el mundo le suena. Me suena extrañísimo. Estuvo tan activo en los últimos años. Pero, a ver, siento que hace tan poco tiempo estaba sentado acá donde está Alberto, sentado en este momento. Un tipo vital. Seguramente mucho más lo será para su familia, ni qué hablar. Pero a mí me resulta raro tener que hablar de Fuentes y, bueno, y mencionar que ya no está en este mundo. Es que uno lo veía entero. Entero. Totalmente. Trabajando entero como... No era una persona que, ni por edad, ni... A ver, no conozco su organismo, pero no sé si había alguna patología en especial. Era una persona que salía a caminar, que se mantenía activa, que estaba disfrutando de un gran momento, aprovechando a estar en el lugar que él quería estar, después de haberse jubilado, destinándole horas a Nacional. Incluso el otro día que Gonzalo Lucas estuvo acá en vivo, dijo que de todas las veces que lo había visto, él estuvo con él hasta una hora y media antes que le dé el paro cardíaco y que era el mejor momento que lo había visto desde que estaba con el tema, o sea, que se habían reído, que habían charlado... Y hasta hablaron cosas de Nacional. ...que estaba activo con el tema de Nacional. Y que fue increíble, que un ratito después le dio el paro. La verdad que, sinceramente, es rarísimo el asunto, ¿no? Pero no sé por qué lo mencioné al expresidente de Nacional. Lo que sí iba es a que se le están yendo jóvenes. Es importante... A que él le ha dicho que valía 8 millones de dólares. Ah, que valía Fagundes 8 millones de dólares, correcto. Bueno, de aquella expresión de fuente de que Fagundes valía 8 millones de dólares y no parecía una locura. En aquel momento no parecía para nada una locura el que el presidente en ese momento dijera Fagundes vale 8 millones de dólares. O sea, eran tan buenas las condiciones de Fagundes, era tanto lo que él estaba destacando, era muy fluida su incorporación al primer equipo de Nacional y muy natural su despliegue futbolístico en el primer equipo de Nacional que no sorprendía a nadie que el presidente Nacional hubiese dicho bueno, Fagundes está cotizado en 8 millones de dólares. Lo que pasa es que ha tenido una... De la misma manera que irrumpió en el primer equipo de Nacional con una fuerza impresionante, con una naturalidad casi impropia para un jugador juvenil y todo lo demás, se ha caído totalmente. Absolutamente. Y debo decir, en el medio de todo esto, hubo una llamada a su representante en su momento de Vasco de Gama que ofrecieron 6 millones de dólares. Y el representante en eso dijo que no, en esa distancia. O sea, imagínate, ¿no? Que no calzaba a los 8. O sea, en ese momento todavía no había bajado tanto. Hoy por 6 lo vendés. Sí, claro. Es que es como el caso del aeropuerto, con mucho respeto. Digo, yo a sal al aeropuerto, si querés contratás un alimusín. Sí, sí, sí. Es como el caso de Ocampo en su momento. Vos sabías que tenía todas las posibilidades, pero era como un gigante dormido. Que si se despertaba, te hacía la diferencia y te puede ganar un partido. Pero la mayoría de las veces se te ha dormido. Ahora, es una pena verlo al jugador así. No, bueno, pero fíjate, Alberto. Nacional empató con Racing el pasado fin de semana. Sí. Donde hay que detenerse en las declaraciones de Álvaro Gutiérrez al término del partido. Fue muy crítico Álvaro Gutiérrez, ¿eh? Y está bien que lo sea. Porque las circunstancias lo ameritaban. Fíjate que Nacional empató con Racing 2 a 2 y Fagundes no entró. Sí, 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 sí. No entró. Y las veces que ha entrado ha sido pocos minutos y no ha cambiado nada el partido. Porque se piensa cuando un jugador ingresa a la cancha que modifique algunas cosas. Pero hoy no se le ve. Ese talento que él tenía para cubrir la pelota. Los pases que hacía y los remates que lo destacaron en un momento determinado con goles a Nacional. O sea, hoy no es nada en la cancha. A ver, la ida de Rochette genera... Un incertidumbre. Sí, genera incertidumbre por un lado. Y para mí es insustituible. Más allá del bajón que tuvo en determinado momento, que fue real. Y que le sucede a todos los jugadores. Le sucede a un 9, le sucede a un 10, le sucede a un arquero. Hoy por hoy es insustituible. Y genera lo que dice Alberto. Un enorme signo de interrogación de qué es lo que puede llegar a pasar de cara al futuro. Porque Illazo es un buen arquero, pero los otros días, en el primer partido donde Rochette ya se despedía de Nacional. Estaba mirando el partido. Lamentablemente arrancó con el pie izquierdo. Eso no quiere decir que no pueda corregir. No quiere decir... Ayer hicimos una encuesta en la televisión y un 67% de la gente... Decía que Nacional tenía que contratar otro arquero. Decía que Nacional tenía que contratar otro arquero. Sí, lo que pasa es que la demostración de Illazo... Y ese 67% no se refería a contratar un arquero cualquiera que venga para ser suplente. Sí, uno que venga a pelear, al menos a pelearle el puesto. No es el Illazo. Hay que decirle a la gente que no es el Illazo del otro día. Illazo es un gran arquero. El otro día, la verdad que fue, a mi criterio, y con la disculpas para el hechazo, fue un desastre el otro día. Porque incidencia tuvo... A Rochette también le pasó en determinado momento, Alberto. Tal vez el partido no fue el adecuado para fallar. Claro, lo que pasa es que impacta ante la salida de Rochette. Sí, claro. Entonces el primer partido... Si esto pasa dentro de 20 partidos. Ahí está, exactamente. No era... Por ejemplo, cuando Martín Rodríguez atajaba a Nacional, entró y unos cuantos partidos la solventó. Después tuvo una situación frente a Plaza de Colonia, me acuerdo, que absorbió un gol. Pero a su vez en ese mismo partido, ¿te acuerdas que le tapó la del Flaco Fernández que siempre hablamos? Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Pero no fue el primer partido que Martín Rodríguez entró y ya... Fue muy correcto Nacional. No, no, no. De Martín Rodríguez como suplente a Nacional fue muy correcto. No era lo mismo que Rochette no tuviera un partido porque estaba en la selección y que entraba Martín Rodríguez y sabía que iba a volver Rochette, a que Rochette se fue, está en la tribuna mirando el partido y todos los ojos están sobre vos y te van a comparar con Rochette porque no va a volver. Y bueno, pero a ver, esa carga, esa mochila, entre comillas, porque para mí es un privilegio, el que vos tengas la oportunidad de ser arquero titular de Nacional es un privilegio. Para cualquier arquero del medio aquí, salvo para el de Peñarol, para cualquier otro arquero, estar en Nacional es seguramente la ilusión de cualquier otro arquero, como poder estar en Peñarol también. Entonces... Julio, y después te voy a contar un entramado del tema Peñarol, ¿eh? Bueno, pero... De Margueros. Está bien, después vamos a charlar más adelante, vamos a charlar de Peñarol, pero hemos venido charlando mucho de Peñarol y me gustaría repasar línea por línea, línea por línea el tema de Nacional. El tema del arco, a ver, el tema del arco es difícil, ¿por qué? Si vos traes a Sebastián Viera, ¿para qué lo traes? ¿Para estar sentado en el banco de suplentes? No. No. No, correcto. ¿Cómo le explicás en este momento, hechazo? Bueno, mirá que cuando te contratamos, vos ya sabías que se iba a ir Rochette y que tenías que esperar un tiempo para ser titular en Nacional, pero nosotros te contratamos pensando en que fueras titular. ¿Cómo cambias ahora el tranco y traes a Sebastián Viera, que es un arquero para ser titular en Nacional? Sebastián Viera es un arquero sin dudas, por experiencia, porque te ofrece la alternativa de pegarle unos tiros libres. ¿Cuántos goles hizo en el Junior, pegándole el tiro libre? Una cantidad impresionante de goles. Entonces, ¿cómo agarrás y le decís en este momento, hechazo? Bueno, mirá, Salvador, vas a quedar en el banco de suplentes, trajimos a Viera, al menos por seis meses para que juegue hasta fin de año, y bueno, después del fin de año quedarás vos como titular. Es un tema complicado. Es un tema complicado porque me parece que había un compromiso de parte del área deportiva nacional de decir, bueno, viniste como suplente, cuando Rochette se va, evidentemente sos el titular. Había como una charla, algo, entonces, y aparte es un arquero que ha sido campeón con Danubio en su momento. Yo respeto mucho a Hechazo, te lo digo así claramente, respeto mucho a Hechazo, coincido que es un gran arquero, coincido que es un arquero que le va a dar satisfacción a esa nacional. Yo hubiese traído a Sebastián Viera, lo digo claramente. Sí, ojo, no le cierres la puerta, Gutiérrez pidió en las últimas horas un arquero, y bueno, a ver, si Gutiérrez dice, mirá, a mí el que me gusta es Sebastián Viera, el técnico es Gutiérrez, no es Taramásco, no es Balbi. Vos vas a jugar un partido con Boca, vas a jugar un partido con Boca, a la bombonera, vas a jugar dos partidos con Boca, y mirá para el arco, y tenés que mirar en el arco y ver un arquero como el chiquito Romero que tiene Boca, un arquero de mucha experiencia y mucha trayectoria. ¿Te lo ofrece Sebastián Viera eso o no? Sí, absolutamente. Vos mirás para el arco, y Sebastián Viera, y después puede tener una mala tarde, como le pasó aquella vez con la selección, que tuvo una mala tarde. Con Brasil, claro. Con Brasil. Pero es un arquero que te ofrece una infinidad impresionante de partidos, es un tipo que tiene personalidad, que quiere estar en Nacional. O sea, traes un referente... Ay, ni hablar, ni hablar. Y esta interna ha tenido algunos momentos que no alcanzó solamente con Polenta. Sí, bueno. La verdad, es un referente. No, no, es un arquero que decís, voy a jugar con Boca, sí, lo traigo. Si hubiera chance eso, me parece, si Nacional... Alberto, aparte es un arquero, que muy pocas veces se da, que sea un arquero con plena vigencia, con trayectoria, con muchísima experiencia, que le pega notablemente en los tiros libres, que arriba quiere venir al club, que está en libertad de acción y que la parte económica no es el problema. De la casa. Y de la casa. Nacido en la casa. Y nacido en la casa. Entonces, ¿qué? A ver, ¿cuántas veces se da que todos estos factores que acabamos de analizar se alinean? Es muy difícil. Muy pocas veces. Y se fue Rochetto, todavía. Y se fue Rochetto. Se fue el arquero titular. Sí, no, no, es como el momento justo, quedó libre en el momento justo para llegar a Nacional. Totalmente. La verdad que sí, es así. Después en defensa, a ver. A ver, lateral derecho, Nacional tiene a Lozano y a Lucas Morales. Tienen solo ellos dos. Lucas Morales ha perdido posibilidades hace mucho tiempo que no juega a Nacional. Sí, incluso en momentos donde podía cuadrar para que juegue, no jugó, después estuvo lesionado. La verdad que menos de lo que se esperaba y de lo que parecía al principio. Los partidos que él jugó, los primeros partidos de verano, anduvo bien y fue de lo mejor en cuanto a las incorporaciones de Nacional. Pero después, la verdad, bajó y perdió pie. Bueno, Zagueros, está Noguera, Bocanegra, Perg y Polenta. Y Montiel que ha jugado como Zagueros en varias oportunidades. Montiel no lo tiene tan en cuenta, Alvarito. No, y Alvaro no lo tiene tan en cuenta. O sea, Nacional no tiene Zagueros jóvenes y rápidos, por ejemplo. No tiene ninguno. No tiene un Zagueros rápido en este momento. Tiene dos Zagueros. A ver, lo de Noguera es una tarjeta amarilla por partido, inevitablemente, porque es él el que tiene que salir a romper. Ha bajado un poco también en su rendimiento. Ha bajado, sí, de aquel jugador exuberante. Sí, sí. Bueno, es que Nacional ha bajado todo, Alberto. Sí, pasó que Polenta subió y él bajó un poco. Sí. Hay que ver ese equilibrio. Sí, pero nosotros nos digas... Falta un Zagueros rápido ahí. No, 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 claro, eso ni hablar. Falta un Marichal. Ahí le falta un Zagueros rápido. Noguera con Polenta, en cuanto a nombres, está bárbaro, pero tienen problemas en la pelota aérea. Tienen problemas de velocidad. En la pelota aérea, Noguera es mucho mejor cabeceador en el área de enfrente que en su propia área. Es increíble, pero esto pasa con determinados jugadores. Sí, sí, sí. Que cabecean mucho mejor en el área del equipo rival que dentro de la propia área. Los problemas que tuvo Nacional los otros días ante Racing en la pelota aérea, si lo llega a tener contra boca, es casa la posibilidad. Yo considero que lo fundamental es lo que dijiste en el comienzo de todo. Cuando uno de los dos tiene que salir, que sale Noguera siempre, ese siempre queda expuesto, es una falta, una amarilla o media amarilla. Sí, sí. Entonces ese es un problema que tiene Nacional porque no puede solucionar la espalda de los volantes. Y Perk ligó muy mal. Ah, sí. Muy mal. A ver, después de lo que pasó los otros días, donde el tipo liga muy mal, donde viene Álvaro y lo termina colocando, se termina metiendo un gol en contra, hubo otra situación también. Sí, anularon un gol a Nacional por un offside del. Le anulan un gol a Nacional por un offside del. O Menose. Exactamente. Y después viene, todavía mete en un centro, le termina pegando a él, o él intenta sacar la pelota, lo que sea, y la termina clavando en el propio arco. O sea, olvidate, ya no está para vos en este momento, no está para vos Nacional. No, sin duda. Nacional tiene que buscar zaguero, eso no hay ningún tipo de duda. Lateral izquierdo le quedó solo a Almeida. O Lozano, pierna cambiada, pero no es lo lógico. Y con Almeida, si vos querés competir en la Copa Libertadores, con todo el respeto a Almeida, y no es Almeida el indicado. Ni siquiera a veces para el ámbito local. Tenés que tener un lateral izquierdo, tienes que traer uno para ser titular. Y a nivel internacional, aparte es un lateral muy bajo. Sí, también. Exacto. Que no es un detalle menor, en el tema de los laterales, de los laterales bajos. No es un detalle menor. Nacional tiene que buscar un lateral izquierdo titular. Sí. La verdad. Después, en la mitad de la cancha, en contención creo que es lo que tiene un poco más cubierto. Está Chagas, está el Torito Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Thiago Elguera, Cartagena, Montiel, Chinela cuando vuelva de la lesión. Ahí me parece que es donde está más cubierto, Nacional. ¿Quién juega este fin de semana? Y está bravo, porque no está en el Torito ni yo. Elguera va seguro. Elguera va a ir. ¿Va Elguera y Montiel? Y Ochagas. Yo creo que también puede ser. Pero Elguera y Montiel, ¿no? Y bueno, puede ser. Montiel o Chagas me parece que es la duda. Elguera va a estar. Ahí ligo mal otra vez Nacional con el tema de Chinela, porque Nacional no tiene un jugador de las características de Chinela. Sí, fue mal operado la vez anterior. Tengo certificación, porque lo hablé, sí, fue mal operado la vez anterior. Le colocaron mal el tornillo, quedó una cabeza que fue la que le molestaba a él. Muy mal operado y estuve en contacto con la gente que lo operó últimamente, que lo hicieron gente que sabe justamente de ese tipo de operación. Son especialistas. Lo operaron mal. Sí, sí, la vez anterior lo operaron mal. Esta vez quedó bien. Después, más adelante, por derecha, la situación de Treza y Martínez. ¿Qué pasa con Treza? Y Treza, bueno, también Flavio Perschman lo está trabajando para el exterior, le está buscando posibilidades de salida, él vence el contrato en diciembre. La posibilidad de que le quede algo a Nacional es que salga ahora. Si se va en diciembre a Treza, nadie va a pagarle a Nacional. O sea que Nacional también está... Ahora, se está dando muy asiduamente que los jugadores van terminando su contrato, no renuevan con la institución y se van en calidad libre. Porque, por ejemplo, el caso de Matías Laborda, cuando le pasó, los representantes de Laborda llegaron a rechazar ofertas porque no le quedaba nada a Nacional. Y se fue sin dejarle nada a Nacional porque no hay un club que, si sabe que les venciste, contrató, vaya a pagar plata extra para dejarle al club. Por más que vos quieras el club o lo que sea, no existe eso. Nacional, la verdad, que ha trabajado mal en ese sentido porque se le han ido muchísimos jugadores. Se le han ido muchos jugadores sin dejarle plata. El caso de Ocampo, la verdad, que fue un oasis en el desierto que renovó solamente para esperar un tiempo más y poder dejarle plata. Corujo en su momento. Corujo le pasó lo mismo, también se fue sin dejarle plata. Y Corujo era una pieza que había bajado después, pero era muy buenísimo. Neves, para lo que era, le dejó muy poca plata a Nacional. Es cierto. Neves. Neves, totalmente de acuerdo. No le dejó prácticamente nada. Por eso yo creo que, en este caso, Treza debería salir ahora para dejarle algo de plata a Nacional. Entonces es factible que se vaya. Ahora, es un jugador, Treza, el día que no esté Treza en Nacional lo van a extrañar. Lo van a extrañar. Lo que Nacional, me parece que, yo no soy hincha de Treza, pero debería darle más vida en la cancha. Porque es un jugador que tiene, y aparte lo descotiza también, cuando lo saca, lo pone en el banco y prácticamente no entra. ¿A cuánto lo vas a vender? Yo te pregunto. ¿Cuánto dinero vas a poder obtener? Federico Martínez, ¿está justificando con su rendimiento futbolístico? ¿Está justificando que Treza esté en el banco de suplentes? No, no, no. Lo que pasa es que se da en este caso, me parece, que Federico Martínez tiene mucho más calidad que Treza, en mi consideración, ¿no? Sí está bárbaro, Alberto. Correcto, pero voy al punto. La calidad esa no la está mostrando Nacional. Y Treza tiene menos calidad, pero muestra un esfuerzo que Federico no muestra. A ver, Treza te va a jugar 7 puntos. No te va a jugar 10, pero no te va a jugar 3. Es un tipo que siempre te va a dar absolutamente todo desde el punto de vista físico. Es el único jugador, vuelvo a reiterarlo, por vigésima vez que puede sacar al equipo desde atrás. Lo hizo los otros días en el segundo tiempo metiendo el único y muy buen contragolpe que metió Nacional frente a Racing, que posteriormente no culminó bien atacando por el sector izquierdo, porque tampoco tenía muchos compañeros que estuviesen cerca a la redonda, ¿no? A ver, Nacional está sufriendo de sangría importante. Sí, porque decíamos todos, Nacional necesita un puntero izquierdo y puntero derecho también necesita, porque Treza probablemente se vaya, porque Martínez no ha estado en el nivel. Y repito, si querés competir contra Boca y querés avanzar en la Copa y necesitas jugadores que estén bien, no podés contar, depender de Federico Martínez, por ejemplo. Después, para jugar atrás del 9, vamos a decir, tenés a Monseglio que es un jugador que no termina de cerrar. Es la Monero. Yo lo cedería, le hubiese cedido a préstamo a Monseglio, a un equipo para que juegue habitualmente y ahí muestre a lo largo de una temporada que es lo que está en condiciones de poder dar. Sí, para tener un poco más de fuego, ¿no? Porque también le pasa, es un poco el estilo de Pereiro, ¿no? Claro, claro. De esos elegantes, de esos jugadores. Sí, sí, pero le falta... Pero, juego, juego, que marque un poco. Si vas a jugar con Boca, no, no es él. Después tenés a Zavala, que es, para mí, de lo mejor de Nacional, pero que tampoco sabés. Contra Boca va a llegar justo, y con el físico de él llegar justo a un partido con Boca, es como decir que no va a estar. Tal cual. Porque no es que él sea poco profesional ni nada, es porque es el estilo físico de él, que es así, que es grueso, que es pesado. Ya no tenés a Cándido ahora por el sector izquierdo. No tenés a Cándido por el sector izquierdo. Zavala contra Boca no creo que esté. ¿Qué? Después Fagunde, lo tenés en esa posición. Va a estar el Chori para dar una mano, para dar una mano, no para jugar como punto izquierdo. Ojo que debo decir, hablé también hace minutos con el presidente de River, y al momento están en cero. Sí, pero se va a arreglar eso. Sí, pero se va a arreglar eso. Uno presume que se va a arreglar, es lo que pensamos todos, pero me dice, es rarísimo, yo lo entiendo, dice, porque todos sabemos, nosotros mismos estamos conscientes de que él va a ir a Nacional, pero no me ha llamado para nada, para nada. Pero no ha terminado todavía el torneo intermedio, y Nacional está más afectado seguramente a solucionar, a ver cómo termina el torneo intermedio, y a mirar de repente alguna otra opción que sabe que es más complicada. ¿Sabe que con el Chori Castro es agarrar el teléfono, llamar y ya está? Y arreglar con River. Sí, pero sabe que le van a ofrecer a River, en principio un jugador de préstamo. O pagar el atrasante todos los meses. Y lo van a hacer, si es necesario lo van a hacer. A veces no es un problema para Nacional, me da la sedación a mí, por eso es que seguramente Nacional no ha acelerado sobre el caso del Choracán. También el fallecimiento de Fuentes atrasó el tema, porque se esperaba hacerlo antes y después no se hizo. Y bueno, después como centro delantero tiene a Ramírez, a Gigliotti y a Damiani. Gigliotti que bueno, ya va a estar para jugar en los próximos días, pero tampoco ha terminado. Hace mucho tiempo que no juega, ¿no? Ha bajado mucho. El Colo Ramírez que a pesar de que... Está en su peor momento Nacional. Sí. Y Damiani que bueno, no deja de ser un juvenil, pero Nacional dice, a ver, no es prioridad el puesto de centro delantero, porque lo tenemos cubierto, pero ninguno termina de ser una figura. Mira, no es un vergesio que tuvo su momento Nacional. Tenés a tres y a ninguno de ellos en un buen momento. Exacto. O sea, por diferentes motivos, por lo que dijiste vos, el chico está emergente, en el caso de Damiani, Gigliotti viene de esta lesión complicada. De un parate larguísimo. Y el Colo está... No, no, no. Entonces tenés tres, que la verdad... No sé qué pasa con el Colo, algo tiene que estar sucediendo, porque no lo veo bien desde el punto de vista anímico. Sí, puede ser, sí. Y más allá de lo que... Porque el Juego Nacional, el Juego Nacional a veces se presta para que él haga cosas, porque no es el Juego Nacional. No, y ha tenido chances, más allá, porque él es un jugador que necesita de un equipo que funcione. No es el típico centro delantero que se autoabastece. No es vergesio, no es Suárez, obviamente. Estoy hablando... De qué pensé. De las normas. De los últimos nueve que tuvo Nacional. Exactamente. Estoy mostrando ejemplos de jugadores que se autoabastecían. No es el típico centro delantero que se autoabastece, sino que le tenés que meter pelotas filtradas y todo lo demás. Dicho esto, él ha tenido situaciones claras en el área que no ha podido concretar. No, no, no. No es que no ha tenido situaciones. Entonces, bueno, la verdad que no está teniendo situaciones. No, no. Ha tenido situaciones muy claras que por diferentes factores no las ha podido meter. Parece falto de confianza en sí mismo, más allá del club. Sí, sí, sí. Porque uno cuando habla de Peñarol dice, no, todo el grupo está falto de confianza. Sí, sí. ¿En qué está ese tema? Está en tránsito. Inclusive tengo algo para escuchar ahora. Veremos si tengo información al respecto. Pero al momento debo decir que están los dos más cerca de Peñarol. Ahora. Y eso que Nacional ofreció más dinero. Pero me parece que hay un acercamiento, al menos comercial, que ya lo dijo Julio ayer, entre Julio y Ventancur. Y aparte hay que decir una cosa. A Ventancur, al empresario, a mí me da la impresión. Es fácil leer esto. Que le conviene estar bien con Peñarol. También por la situación de Abel Hernández. Porque lo de Abel de China se puede reflotar. Ese tema. Claro. Esa es la ventaja que tiene Peñarol sobre Nacional en el tema Carneiro. El tema Abel Hernández. ¿Por qué? Porque Nacional debería tener una ventaja sobre Peñarol que es absolutamente elemental. Básica, la puede ver cualquier persona. La Copa. Nacional está en la Copa Libertadores de América. Peñarol no tiene competición internacional. ¿Correcto? Después, vos me decís, en el campeonato local y están a un punto. Nadie puede decir, si bien Peñarol está clasificado a semifinales y tiene por lo menos asegurada la definición del campeonato, están a un punto en la tabla anual. No es tampoco una locura. No es que vas a venir a un club que está a 10 puntos en la tabla anual y tiene prácticamente perdida la tabla anual. Y cuando perdiste la tabla anual y la gana el otro equipo grande, es muy factible que el otro equipo grande sea campeón si gana la tabla anual. Entonces, ese elemento tampoco es un elemento que juegue en favor de Peñarol, en este caso. Claro, el tema es tener a Abel Hernández, que por un lado es a favor de Peñarol porque sabe que si se va Abel llega a Carneiro. Pero por otro lado, Nacional tiene que haber festejado más que nunca los dos goles anulados. Porque dice, bueno, Abel Hernández está bien, entonces Peñarol no lo va a querer dejar ir. Pero bueno, el otro día los goles no valieron, pero tenemos que jugar un buen partido. Sí, jugó el mejor partido en Peñarol. Exacto, pero eso es a favor de Nacional, que Abel Hernández haga goles en este momento. El tema es ese, es que para mí en este momento se chocan los intereses. El del empresario con el de Peñarol. El del empresario en este momento es que él ya tiene la propuesta ahí. ¿Vos decís que si viene Carneiro se va Abel Hernández? Eh, que yo creo que es parte de un contexto, sí, obviamente. El empresario tiene otra vez la propuesta en la mano de China. Este, y me parece que tiene intención de sacarlos. El empresario se lleva seguramente un dinero de sacarlo de Peñarol. La pregunta que te hago es la siguiente. Y entonces, ¿qué pasa? Este es el mejor momento de Abel Hernández. Entonces los dirigentes dicen, no, si él tiene contrato. Si él tiene contrato, que venga aquí y que me paguen acá. La pregunta es, en este momento Abel Hernández se quiere ir estando, habiendo logrado recuperar su nivel. Más allá de tener una enfermedad crónica, una lesión crónica, porque acá lo remarcó los otros días el propio presidente Peñarol. Y lo sabemos todos. Tiene una lesión crónica que en este momento, gracias a Dios para él, está bárbaro. Pudo jugar los otros días noventa y pico de minutos de fútbol. Que ese es un detalle no menor. Pero yo te pregunto, ¿qué quiere hacer Abel Hernández? Porque que lo quiera sacar el empresario, es lógico porque el empresario se lleva la suya. La pregunta es, ¿qué quiere hacer Abel Hernández? Irse a mitad de temporada de Peñarol, cuando ahora está logrando su mejor nivel. O irse campeón uruguayo, o quedarse posteriormente y jugar el próximo año la Copa Libertaria de América. Sentimientos encontrados. Una cosa es lo que me parece, pretende el futbolista en cuanto a quedarse en Peñarol. Él quiere devolverle a Peñarol todo lo que no le dio durante un lapso determinado, que no estuvo, todo ha lesionado y la gente se quejaba. Y él mismo hasta en un gol, me acuerdo que lloró, porque no le estaba dando a Peñarol lo que... Y otra cosa es directamente lo económico. La propuesta de China es muy importante, y esto quiero aclararlo porque he escuchado cualquier cosa. Bueno, uno lo escucha a veces y también. La propuesta es directamente para el empresario y para Abel Hernández. Peñarol acá no toca a Pito. O sea, la propuesta, que es grandísima, no le llega a Peñarol. Sí, pero Peñarol tiene contrato con el jugador hasta el fin de año. Por eso Peñarol te dice, si se lo quiere llevar, plata arriba de la mesa. Veremos cuánto es, cuánto pide Peñarol. Pero quiero decir, la propuesta es para el jugador de Pintancur. Por eso Carneiro puede ser moneda de cambio. Por eso Carneiro es una parte importante de la negociación. Lo que pasa es que al hincha ahora, que Abel Hernández se está funcionando, vuelve a sacar, el presidente Peñarol saca a Abel Hernández, lo destroza, lo parte al medio.